Música Amigas y amigos de Resga Toys Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión tenemos una pieza de Matchbox De la serie MBX Rescue Matchbox Rescue Se da la pieza 29 de 30 Y se trata Del vehículo del año 1943 Jeep Willys Hablando de Jeep y de Willys Bueno es todo Un gran bagaje Lo que trae de historia Estos vehículos Les voy a platicar un poco Mientras libero a la pieza del blister Para ver el arte En el año de 1941 Como recordaron Estaba el mundo En guerra Europa estaba en guerra Asia también Se encontraba en un conflicto bélico Y Estados Unidos Proveía de armamento A Gran Bretaña Y a Francia Entonces Poco antes de entrar en la guerra Después del ataque de Pearl Harbor En el año En diciembre de 1941 Estados Unidos Había visto la necesidad De tener un vehículo De propósito general De ahí La palabra GP Dos siglas en inglés Y entonces Empezó a ver Con varias empresas Que fabricaron un vehículo Que pesara menos de mil kilos Y que tuviera capacidades De todo terreno Entonces Hubo un concurso Hay una empresa Que gana el concurso Pero al no ser tan grande Pues no tenían la infraestructura Para fabricar los volúmenes Que se requerían Y es entonces que El gobierno de Estados Unidos Le solicitan A Ford Y a la empresa Willis Que los fabriquen Por lo cual Van a encontrar Que hay Vehículos Jeep Tanto de Willis Como vehículos Jeep De Ford Durante el transcurso De la Segunda guerra Mundial Los de Ford Si no mal recuerdo En la En la parte Posterior Traían El emblema De Ford El óvalo De Ford Bien Vamos a ver el arte El arte es muy bueno Vamos a encontrar Que Comparando con un Hot Wheels Al ser Marcas hermanas Si hay una diferencia Notable Lo más notable Que vamos a encontrar Siempre es Que los vidrios Son Traslúcidos Aquí podemos ver Incluso El aro del volante Ahí lo pueden ver Los limpia Para brisas En este Para brisas Abatible Lo podían Se podía bajar El Jeep 2018 También El Wrangler 2018 Comparte de nuevo Esta característica Y esto Lo hacían abatible Pues Por protección Y por defensa Vamos a encontrar Una diferencia Muy notable Quizás Muchos de ustedes Ya se dieron cuenta Pero En los albores De la segunda Guerra mundial La cantidad De rejillas Que llevaba El vehículo Jeep No eran las siete Actualmente Desde hace Algunas décadas Jeep Se ha Reconocido Porque Sus parrillas Tienen siete Rejillas Aquí les vamos a contar Son una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tenían nueve rejillas Si ustedes ven Cualquier modelo Jeep Van a encontrar Que tiene Siete Y esta Causa De la Parrilla Con siete Rejillas También Hay una Marca Que muchos Recordarán Bueno Ya esta Extinta A nivel De usuario Final Pero era Homer Homer Cuando se Desarrolló Fue parte De Jeep Por eso Los Homer También Tenían O tienen Siete Rejillas En las Versiones Militares Y las Tenían En las Versiones Para Uso Civil Porque eran De la Misma Marca Jeep Ha pasado Por varias Marcas Fue parte De American Motors Después Fue vendida A Chrysler Y bueno Yo creo que A partir De que la Toma Chrysler Ya es Más Conocida La La Historia De Jeep En el Arte Vamos a Encontrar Llantas Todo Terreno Los Rines Bueno Los Rines Si distan Un poco De los De la Época Porque eran Totalmente En acero En color Verde Y la Idea es Que fueran De Bajo Costo Y en su Momento De Fácil Reparación Tiene Su defensa Metálica Sus Luces Sus luces De De Navegación Van Encontrar Que un Vehículo Todo Terreno Bajo Esas Características De Lo Que Fue Construido Jeep Pues No No Albergaba Mucho La Parte Estética Sino La Parte Funcional Es Las Llantas Expuestas Era Para Ahorrar Peso Y Para Poder Salvar Cualquier Obstáculo Y El Hecho Que No Tuviera Puertas Es Para Que Fuera Un Ascenso Y Descenso Rápido En El Caso De Un Ataque O De Una Emboscada Esa Esa La La Razón De Esta Configuración Fue Un Vehículo Muy Confiable Tanto Que Varios Militares Que Manejaron Jeeps Durante La Segunda Guerra Mundial Al Terminar La Guerra Pues Comenzó Ese Fenómeno De Que El Gobierno Vendía Los Jeeps Ellos Los Compraban Y Los Adecuaban Para Lo Que Era Campo Traviesa Y De Ahí Pues El Resto Es Historia Ya Ya Conocen Ese Todo Ese Fenómeno Lo Que Es El Jeep En el Arte Bueno Tiene su Su Número De Serie Aquí lo Pueden Ver Tiene Estos Broches Para Lo Que Es El Cofre El Asiento Que Pueden Ver El Respaldo Del Asiento Aquí Aquí hay El Número Tres A lo mejor Pertenece a la Tercera División Aquí podemos Ver Muy acá Que Traía una Estrella O algo Aquí El logo Un barandal Y la llanta De Refacción Está bien Logrado Es Representa La simplicidad Que Caracterizó Al Jeep Durante La Segunda Guerra Mundial Pero No Por Simplicidad Era Un vehículo Falto De Prestaciones Esta Blister Bueno Nos recuerda Que Estamos En El 65 Aniversario De Matchbox También Para Los Que Colección Bueno Es Una Muy Bonita Pieza Ahora Vamos A Ver El Vehículo Como Tal El Vehículo Tiene Muchas Características Muy Bonitas La Primero Que Me Gusta Es Las Lantas Las Lantas Que Tener Estas Marcas Aquí Lo Pueden Ver Tiene Una Parte Como Si Fuera Huella Radial Lo Hace Ver Muy Bonito El Parabrisas Es Totalmente Transparente Con Los Limpia Parabrisas En La Parte Superior Y Da Y Da Abatible Aunque Físicamente No Lo Es En El Costado Vamos A Encontrar Lo Que Es El Número De Serie Del Vehículo La División A la Que Pertenece Y Pues A lo Mejor Este Era El Logo De La Compañía O De La División Hay Que Recordar Que El Ejército Tiene La Con Formación Diferente Tiene Una Estructura De Mando Aquí Me encanta Lo Que Es La Llanta Que Tiene Refacción Ahí Pueden Ver Que Tiene Lo Voy A Pasar A La Uña Tiene Estampada La Huella Aunque Obviamente Es Mucho Más Delgado Que Las Llantas Que Trae Siendo Que Tendría Que Ser Del Mismo Tamaño Aquí Trae Algo Que Es Muy Clásico Y Que Es El Bidón De Gasolina Con Esa Gran X Y Ese Logo De La Gran X En El Nuevo Jeep Runegade Usted Ustedes Van Van En Las Calaveras O Luzes Traseras Que Trae Esa X Conmemorando Pues Sus Orígenes Militares Aquí Al Costado Van A Encontrar Una Pala Aquí La Pueden Ver Está Muy Muy Bonito Está Muy Muy Bien Logrado El Estampado La Esencia Los Broches Del Cofre Siempre Traían Algo Aquí Porque Hay Que Recordar Que Varios Jeeps Se Utilizaron Para Cargar Cosas Al Frente Pero También Para Sacar Heridos O Pues Desafortunadamente También Cadáveres Entonces Se usaban Y ponían Camillas Aquí Al Frente De Los Jeeps O Bueno O Lo Que Fuer Necesario Ponen En La Parte Posterior Aquí Podemos Ver Como Hay Otra Banca Para Llevar Personal Las Salpicaderas Aquí Lo Tenemos Por Por Arriba Los Asientos La Configuración De Los Asientos Y El Volante Hay Que Recordar Que Estos Vehículos No Tenían Cinturón De Seguridad Por La Razón De Que Al Momento De Quitárselo Bueno Para Empezar Todavía No Se Veía La Necesidad Del Cinturón De Seguridad Pero Si Lo Hubieran Tenido No Se Lo Hubieran Puesto Porque El Echo De Tener Cinturón De Seguridad Resta Un Un De Segundos Quitárselo Que Es La Diferencia Entre Estar Vivo O Fallecer Durante Un Atac Ahora Podemos Ver A Detalle Es Una Pieza Muy Bonita Bueno A mi Me Gusta Se Me Hace Muy Bien Lograda Por Parte De Matchbox Esta Esta Pieza No Tiene Las Líneas Deportivas No Tiene Las Las Tomas De Aire Que Lo Hagan Tener Un Efecto De Downforce Pero Un Vehículo Que Fue Diseñado Hace 77 Años Y Que Cumplió Cabalmente Con Su Misión Pues Bueno Es Es Digno De Ser Recordado En La Parte Inferior Bueno Vamos A Ver Lo Que Es El Escape Que Lo Tiene Aquí De Forma Lateral Y Lo Que Es La Transmisión Recordando Que Estos Vehículos Tienen Diferencial Bloqueable Y Son De Vehículos 4x4 Es Es Que Las Cuatro Ruedas Tienen Movimiento De Acuerdo A La Selección Que Se Haga A Traves De La Palanca Tenían Estos Vehículos Dos Palancas Uno Para El Uso Normal En Carretera Y Otra Palanca Para El Diferencial Para Las Prestaciones 4x4 Para Terrenos Mucho Más Complejos Amigos 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 Muchísimas Gracias Por Su Atención Espero Que Les Haya Gustado Este Video De Esta Bonita Pieza Del Jeep Willis Del 1943 Recuerden Que En La Parte Inferior En El Cuarto De Los Comentarios Están Todas Las Redes Sociales En Las Que Estamos Y También Recordarles Que Está Muy Próximo El Primer Sorteo De Red Toys Para Que Se Suscriban Activen La Campana Más Adelante Va a Haber Más Videos En Donde Les Voy A Explicar Cuál Va a Ser La Mecánica Y Los Premios Esta Semana Este Que Es Pascua Pues Siguen Los Videos Entonces Para Que No Se Los Pierdan Amigas Muchísimas Gracias Por Su Atención Que Tengan Un Excelente Día Y Que Dios Los Bendiga Hoy Mañana Y Siempre Hasta Día 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 Gracias por ver el video.